Amigos de Canal Rady, buenos días. Estamos acá en la Avenida Contralmeante Mora. Ahí está la base naval del Callao. Vamos a ir caminando a toda esta zona linda de la Avenida Contralmeante Mora. Acá está una fábrica. Y vamos a caminar por Puerto Nuevo, ¿no? Acá está nuestro amigo Carlitos Sorrío también que está acompañando, ¿no? Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal el barro? Vamos a hacer la transmisión de la base. Vamos a conocer Puerto Nuevo, una camioneta con mi amigo El Chique. Así que El Chique para adelante. Vamos a enfocar el barrio frigorífico, acá en la esquina a la derecha. Y la entrada para el Mueve Pescadores, ¿ok? Luego seguimos caminando por todo Puerto Nuevo. Bueno, amigos. Entonces, bueno, es una zona donde hay muchos... Muchos trailers. ¿No? Está cerca el puerto. ¿No? Hay momentos en que ya se hace mucha congestión. ¿No? Y bueno, antiguamente era una zona también muy peligrosa. ¿No? Se me viene a la mente la novela La tía Julia el Escribidor. ¿No? ¿No? Cuando... Este... Lo nombran a... A uno de los personajes, ¿no? Y el cual le hacía guardia por acá, en la noche. Sería de acá de los 50. ¿No? Y... Bueno, es una zona acá... Por acá industrial, ¿no? La base naval, ¿no? Donde suceden innumerables historias, ¿no? Acá tenemos... Acá tenemos... Este es este... Si puede ser, no va a caer un minitito. Y después salimos con el carro. ¿Tiene la transmisión? Sí. La transmisión aquí seguimos. Ahora vamos a conocer el barrio frigorífico. Ajá. Un barrio pintoresco de aquí, de la zona. De Callao. Aquí está. Y ahí están las grúas pórticas. Este es el frigorífico. De repente grabamos el muelle también, ¿no? Claro. Estamos... Para que la gente venga a comprar su río. Y acá... A veces la gente que viene por acá se queja porque no hay mucho colectivo que entran, ¿no? Mira, estamos entrando al frigorífico, al barrio, al barrio. Al barrio frigorífico. Aquí está el fondo del... Contra Mirante Mora, al costado de la base naval de Callao. Mira el barrio. ¿Qué te parece? Este es un barrio antiguo, ¿no? Un barrio de muchos años. Esta zona... Esto lo hicieron las casas bonitas, todo, ¿no? En su época, mira. ¿Quién iba a pensar? Mira, imagínate. Mira, frigorífico. Frigorífico. Toda la gente está en sus casas. La gente está trabajando, los chicos están estudiando. Este es frigorífico, chiquito. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Qué? Hice combi. Muchos chicos chocos. ¿Se dan de mototaxis, chiquito? Está bien, mira. Mira su parquecito. Tiene sus parques. Cachite furbito, piscina. No veo ni un alba, chiquito. Todo está vacío, ¿eh? Está bien. De esos lados. De esos lados. Están trabajando, ¿no? La gente está chambiando. Está chambiando. Ahí tienen su barcito, chévere. Claro. Ahí está el frigorífico. Estamos cerca acá del muelle. Mira, tiene su pequeña iglesia. Barrio frigorífico. Ahí está el barrio frigorífico. Mi par de caregota, Titi. Aquí están los muchachos. Saludos. ¿Qué pasa, amigo? ¿No hay nadie en el barrio? ¿Está de su lado? Estamos dando a conocer el barrio para el mundo. En Callao, Canal Radio, en YouTube. Suscríbase ahí. Este es un barrio muy bonito. Y muy tranquilo a la vez, ¿no? Sí. A ver, como con el cliente. Tranquilo, ¿verdad? No está trabajando. Toda la gente está chambiando. Esto sale en TikTok también, en Canal Radio. Véanlo ahí. Vamos a seguir en el recorrido. Gracias. ¿Cómo se llama esta parroquia? ¿Esa parroquia, cómo se llama? No, no sé cómo se llama. Está limpio. Limpio parece. Parece provincia. Acá, ¿verdad? La gente limpia, la visita. De todo. La gente limpia, se mira. Regando parques y jardines. ¿Has vivido alguna vez por acá? Bueno, yo siempre, siempre he tenido mi tía así. He tenido la oportunidad de compartir acá. De compartir acá. ¿Qué barra más has vivido tú, Carlito? El Callao. Por todos los barrios también. Hasta en Ventanilla también, ¿no? Por todos los rincones del Callao. Y acá, a la derecha, tenemos el muelle de pescadores. Ajá. Y el chiquito. Y entramos al muelle, ¿qué te parece? A ver. ¿Seguimos la comunión? ¿O cortamos y grabamos? ¿Seguimos, no? Seguimos, continuamos con la transmisión. No me acuerdo que... Acá, para entrar al muelle, hay que dar un sol. Ahora, por entrar, ¿no? Tú sabes, los muchachos, los recursos, pues, sanamente. Ah, ya, pero ¿no lo grabo? Sí, papi, grabanlo. ¿Sí? Ah, ya. ¿Cómo dice su recurso? Acuérdate. Ahí está. Desembarcaderos, pesqueros, artesanales del Callao. Vamos a conocer el muelle de pescadores del Callao. Espíralo. Saludos para Canal Radio, por favor. Saludos. Vamos a hacer una transmisión para Canal Radio en YouTube. Vamos a ver qué es lo que pasa acá con los chicos. ¡Martín! A ver, cuéntemelo, por favor.